Sepan que me salto openings y endings solamente si hay algo después de lo mismo, ¿no? Oh, Dios mío, no es momento para internar. Oh, Dios mío, no es momento para internar. Oh, Dios mío, no es momento para internar. Bueno, terminaron en equipo estos dos, haciendo las cosas. Si vos lo querés decir así... Oh, Dios mío, no sé cómo siga esto realmente, lo puedo predecir en lo más mínimo. Todos hablan de que lo van a dejar en la mejor parte y no sé qué esperar. Es comprensible. Nunca dijo nada, o sea... No pongas palabras en su boca. Ok, esa fue mi gata. ¿Pero quién habrá sido entonces quien lo hizo? Bueno, creo que es un avance eso. ¿Qué piensa que escondió algo? ¿Cómo qué? ¿Qué piensa? Pero no está tan lejos de la verdad. Bueno, si usamos a Kujia como ejemplo tiene sentido. Algo de razón tiene, pero wow. Es que todos la vimos muy rara y sigue estándolo. ¿Qué pasan? Oh, Dios. ¿Qué pasa? Ah, le va a tomar la temperatura, ok, ok, bueno, un poquito de fiebre, muy mínimo. Además puedes verla un poco temblando. Tendría más sentido. ¿No quieres poner su debilidad? Está pasando muy rápido el campamento y todavía no pasó nada puntual, más allá de lo de la ropa interior, ¿no? Se va a caer la lluvia, acá también nos falta mucho. ¿Alguien es tan motivado? Ok. ¿En qué está pensando, Kushida? O está buscando también. No sé. Me gusta la música de fondo. Ok. Bueno. ¿La tiene en algún lugar extraño? O... No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No parece tan estúpido el tipo. Tampoco la veo tan de cerca, ¿no? No, también se veía verdosa, pero claro, no ves los detalles. ¡Oh, fuck no! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, fuck no! ¡Oh, fuck no! ¡Oh, fuck no! ¡Oh, fuck no! Entonces no lo tiró contra Ian Okoji. Él lo paró porque si no lo iba a matar. Tiene sentido. ¡Oh, God! ¿Fanservice Time? No sé. ¡Fanservice Time! Definitivamente. Lo apruebo. Ya te voy a decir, no me parecía un traje de baño. Se transparenta mucho. No me parecía un traje de baño. No me parecía un traje de baño. No me parecía un traje de baño. Sí, ¿no? Parece intentar ser más sociable, ¿no, Ibuki? Porque estoy pensando demasiado. Si no, ¿se la ve medio indefensa ahora mismo? ¿Qué está pasando aquí? Esa es una actitud extraña inclusive para Suzune. O se siente muy mal. ¿Cuándo era tirada? ¿Cuándo le pusieron el barro, eso? O mientras se bañaba. Lavaba, digo. Pero ¿quién más estaba cerca donde ella se bañó? ¿Por qué caroís agua? Dios, me gusta este soundtrack. ¿Pensás que le va a responder la verdad? Disculpa si escuchan algún ruido de fondo, gente. No te quedes sola mucho tiempo, no sé. Por las dudas, viste. No jodan con incendios forestales, por favor, ahora mismo. ¿O qué es incendio en la tienda? Agua, agua. ¿Cómo llegamos a esto? Si no lo inició ella, te voy a decir, parece sorprendida. Oh, Dios mío. ¿Quién? 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 ¿Alguien les está jugando en contra? ¿Y si no es de su clase? ¿Alguien que quiera ser internas? O sea, todos quieren que su clase avance. ¿Por qué? ¿Por qué? Me están empezando a pudrir estos. ¿Estaba hasta recién? Bueno, no se apresuren con las conclusiones, por favor, Dios mío. Va de mal en peor esto. ¿Se enojó? ¿Se enojó, Dios mío? ¿Se enojó? Recién te das cuenta que está lloviendo. ¿Cuál es tu siguiente movimiento? ¿Cuál es tu siguiente movimiento? ¿Fue ebook entonces? Por un momento quise creer que era buena chica. Muy blanca la habitación, para mi gusto. ¿Qué clase de institución mental es esta? Cada vez quedan menos. ¿Solo? Ah, la está siguiendo, Susuna. Ah, no está en estado de caminar bajo la lluvia. Está en lo enferma. Solo vas a empeorar. Claro, pero si no tienes culpa, ¿por qué? Y... Se fue. Es que sería lo más obvio. ¿En qué se basa, Susuna? ¿En qué se basa, Susuna? Estás enferma. Me gustan las agallas de Susuna. Aunque sea. Lo más probable es que la tenga encima, o sea... No jodas. No sabés. Oh dios. Susuna no está en estado. Al sumo se va a poder defender. ¿Cuándo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De qué forma la podés obligar a... No sé. a buscar mierda que rápida hija de puta uno está en estado de suzun en lo más mínimo ¿y quién fue entonces el incendio? trabajo para hacer coño Ayano Kouji, por favor, hace algo como el que debería ser un protagonista para variar uy, espera, espera, espera ¿quién era? ¿qué? ¿quién era? o sea, sabemos que Ayano Kouji fue atrás de suzune después pero nada nos confirma ahora mismo que fuera él ¿qué está pasando? bueno, supongo que queda para el último capítulo no tengo entendido nada ni siquiera me acuerdo si eran 12 o 13 creo que eran 12 así que probablemente quede para el último capítulo gente, si me equivoco, bueno, mejor tendríamos uno más pero no creo equivocarme no olviden dejar un like y suscribirse eso más que bienvenidos a comentar y nada eso es todo por ahí gente chau chau